Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. En esta ocasión os vamos a hablar de las tarjetas de memoria CompactFlash de alta velocidad y de velocidad extrema para usuarios semiprofesional y profesional. En definitiva, para la gente que tiene dispositivos, cámaras SLR, DSLR y están pensadas para un usuario que suele usar bastante el disparo en ráfaga, en modo RAW, en modo crudo. Y bueno, a la hora de procesar datos y transferirlos a lectores de alta velocidad o a nuestro PC o al Mac, pues que nos garantice unas tasas de transferencia realmente altas. Vamos a empezar diciendo que Sandys tiene un formato intermedio, antes de las gamas de velocidad extrema, que es la gama extreme, que es el formato ultra. Y bueno, como vemos aquí, vamos a fijarnos en las tasas de transferencia, que es lo que identifica una tarjeta u otra. El número que está delante del POR es el ratio de transferencia. Si multiplicamos el número que está delante del POR por 150 Kbps, nos dará la velocidad en megas por segundo. Con lo cual, si multiplicamos 200 por 150 Kbps, nos dará 30 megas por segundo. Deciros que el formato de Compact Flash Ultra, antiguamente, tenía una tasa de 100 POR, de 15 megas por segundo. Y lo hizo a Sandys, lo que ha hecho ha sido duplicar la velocidad de esa tarjeta, para dejarla en 30 megas por segundo y descatalogar así la gama extreme 3, que es la que anteriormente daba 30 megas por segundo. Dicho esto, pues vamos a empezar, os vamos a enseñar la gama extreme 3. Fijaros que, al igual que la gama ultra, también tiene una tasa de 200 POR, de 30 megas por segundo. Y bueno, deciros que esa tarjeta extreme 3 está actualmente descatalogada, al igual que la gama extreme 4. Esas tarjetas han sido descatalogadas para presentar ya las nuevas tarjetas extreme y extreme PRO, de las que hablaremos ahora mismo. La tarjeta extreme 3, deciros que el packaging es un poco más gordo, más grueso, es una caja de cartón. Y dentro de ella, pues también tenemos un bono para poder descargar el software rescue PRO, que es un software de Sandys, diseñado por ellos, que está bastante bien. Y bueno, es un software muy útil a la hora de rescatar o recuperar fotos que hayan sido borradas por error, tarjetas de memoria que hayamos formateado por error también. Pues este programa nos permite recuperar esos datos, ¿no? En toda la gama extreme viene con un bono dentro que nos permitirá descararnos este software. Bien, dicho esto, deciros que la gama extreme 3 está actualmente descatalogada. Aún podemos encontrar unidades a la venta en muchos comercios, pero realmente ya Sandys ya ha dejado de fabricarla. Como decimos antes, la gama extreme 3, digamos que la tasa que da la gama extreme 3, la podemos encontrar en la gama ultra, que, como decimos, ya está en 200 por, ¿eh? En 30 ms por segundo. Aún ahí se puede encontrar esa tarjeta ultra en formato 100 por de 15 ms por segundo, pero fijaros bien, porque si queréis la gama ultra, la última que ha salido, la que acaba de salir al mercado hace un par de meses, 3 o 4 meses, si no me acuerdo mal, pues es esta, ¿eh? 200 por, la gama ultra, 200 por. Aseguraos que sea 200 por, pues así os da a los 30 ms por segundo, ¿eh? Bien, después de la gama extreme 3, hablaremos de la gama extreme 4, que fue el siguiente modelo que sacó Sandys en la gama extreme, después de la gama extreme 3, que eran 30 ms por segundo. Ese modelo, lo que hizo Sandys fue simplemente aumentar 100 por la transferencia, es decir, darle 15 ms más por segundo, con respecto a la gama extreme 3. Y bueno, deciros que la gama extreme 4, lo que tiene especial con respecto a todas las demás tarjetas extreme, es que está fabricada con el chipset, con chips de SLC, ¿eh? Que significa Single Level Cell, y no los chipset MLC, que son Multi Level Cell, que son los que ya podemos encontrar en las gamas extreme de última generación, ¿eh? Los chips SLC son más caros de fabricar, y por eso la gama extreme 4 era la gama más cara, aparte que hasta relativamente pocos meses era la tarjeta más veloz del mercado, hasta que Sandys ha sacado la gama nueva extreme de 400 por y 600 por, ¿eh? Esa tarjeta, al igual que la extreme 3, está también totalmente descatalogada, esas dos tarjetas ya están descatalogadas, ya no se fabrican más, y han dado paso a los últimos modelos que ha sacado Sandys en tarjeta profesional, que es la gama extreme y la gama extreme pro, ¿eh? Fijaros bien, la gama extreme, lo que ha hecho Sandys ha sido quitarle el logo de 3 y 4 que aparecían en las gamas extreme 3 y 4, lo ha dejado como simplemente extreme, y lo que ha cambiado es la tasa de transferencia, que ahora pasa a 400 por, lo que equivale a 60 ms por segundo. Recordad, multiplicamos 400 por 150 kb, nos da 60 ms por segundo. De esas tarjetas vamos a hablar especialmente, que tienen, bueno, una nueva tecnología que ha desarrollado Sandys, que es el Power Core Controller, nos vamos a acercar un poquito, Power Core Controller significa que son tarjetas, podríamos decir, inteligentes, que sean las primeras tarjetas de memoria inteligentes. Tienen un procesador interno dentro de la propia tarjeta de memoria, que lo que hace es que cuando nosotros metemos nuestra tarjeta de memoria en nuestra cámara SLR o DSLR, en la tecnología, el Core Controller lo que hace es absorber las características y prestaciones de nuestra cámara para optimizar el rendimiento de la tarjeta de memoria, con lo cual es prácticamente una tarjeta inteligente. La metemos en la cámara y ella misma optimiza, optimiza los parámetros de la cámara para poder sacar el máximo rendimiento a la tarjeta de memoria. Las nuevas Compact Files Extended Sandys están pensadas para la grabación en Full HD, para el disparo en ráfaga, como os hemos dicho, en formato RAP, y bueno, esas tarjetas de alta velocidad ya se acogen al estándar UDMA, UDMA significa Ultra Direct Memory Access, y bueno, básicamente lo que significa es la velocidad al acceso de los datos. Bien, pues en concreto las tarjetas Xtreme 400x son UDMA 5, y bueno, pues realmente también es un blister un poco más delgado, que las anteriores gamas Xtreme 4 y Xtreme 3, ¿veis? Más delgado. Bueno, también incorporan dentro el bono para descargarnos el software Rescue Pro, y bueno, también diríamos que estas tarjetas, al ser la gama más alta que tiene Sandys, en la gama profesional, tienen una garantía de 30 años, ¿eh? De 30 años. Las tarjetas Xtreme, también deciros, como particularidad, que están diseñadas para trabajar en condiciones extremas de temperatura, tanto de frío como de calor, y bueno, realmente son las tarjetas con bafelas más avanzadas que hay en el mismo mercado. Podemos encontrar otras tarjetas de otros fabricantes, como Kingston, Trans, Zenolexa, también de 400x y 600x, pero ninguna de ellas tiene la tecnología Power Core Controller de Sandys, que lo que hace es, pues eso, tarjetas que tienen un procesador, perdón, sí, un procesador dentro de la propia tarjeta, que absorbe los datos y las características de nuestra cámara para sacar el máximo rendimiento. Eso realmente se lo datienen las tarjetas de Sandys en la gama Xtreme. Por último, os hablaremos de la gama Xtreme Pro, que es lo último que ha sacado Sandys para fotografía profesional. Fijaros que aquí ya tenemos una tasa de 600x, que da 90 MB por segundo, es una velocidad relativamente, vamos, es muy extrema, es una velocidad pensada para los que necesitan disparo continuo, y disparo con fotos de muy alta calidad en muy poco tiempo, y también a la hora de pasar datos a nuestro lector o al PC o al Mac, pues realmente nos da unas transferencias que, bueno, que nos garantizan, bueno, pues poder pasar una cantidad ingente de datos de fotos y vídeos en el menor tiempo posible. La gama Xtreme Pro, digamos, que es lo máximo que nos podemos encontrar ahora en tarjetas para cámaras DSLR y SLR, y bueno, al igual que la gama anterior, deciros que también tienen los 30 años de garantía, tienen el bono para descargarse del software Xtreme Pro, y también tienen la tecnología ASP, que es una tecnología pensada para transferir datos al de agrociar a los lectores de tarjetas y a nuestros ordenadores o equipos. Bien, pues simplemente deciros que realmente estas tarjetas Xtreme Xtreme 4, como hemos dicho antes, están totalmente descatalogadas, aún se pueden encontrar en algunos comercios, y que hoy en día las últimas novedades que son tarjetas de la velocidad es la gama Xtreme y la gama Xtreme Pro. Para el que no quiera gastarse tanto dinero y también quiera tener una tarjeta relativamente rápida, pues la mejor opción es comprar también la gama Ultra, que recordamos que tiene 30 meses por segundo, y es una tarjeta que también da un rendimiento bastante adecuado para las cámaras semiprofesionales. Bien, pues esto es todo. Gracias por ver este vídeo.